Una huella indeleble en el paso por esta vida, esto se convierte en alegría porque jamás olvidaremos a esta persona. En este momento dejamos las divisiones, porque simplemente nos convertimos en amigos, en compañeros, en personas que compartimos una actividad con mucha alegría y tesón. Saben que nos referimos a Siria Saray Villarreal de Corrales. No está con nosotros físicamente, pero su alegría, su carisma y su don de gente queda en el corazón, no importa de qué tuna seamos. Esta noche no queremos pedir un minuto de silencio porque no es lo que Siria merece. Ella merece un minuto de los más fuertes aplausos que llegan al cielo. Siria Saray, reina centenario, de que allá abajo de las tablas, de que allá arriba, te hace este homenaje, esta noche. Una reina que perdurará siempre en el corazón de todos los que asisten cada año y que ven a través de las imágenes, fotos y videos, tu vida y tu paso por esta vida. Más fuertes de aplausos, por favor.